Gracias. Gloria a Dios, bendito sea Dios, Dios pueda bendecir a cada uno de los hermanos. Bendito sea nuestro Dios, damos gracias a nuestro Dios por permitirnos a esta hora de la noche, hermano, transmitir un poco de la palabra del Señor, hermano, hablar un poco ya que usted está dispierto todavía, ¿verdad? Que usted, ¿verdad? Dios le ha dado la fuerza para estar despierto, ¿verdad? Queremos hablar un poco de la palabra, Dios pueda bendecir la vida de mi hermana Dilsia, mi hermano Vanny, que ya miramos ahí que ya está conectado, ¿verdad? Bendito Dios, Dios pueda bendecir su vida, mi hermano Vanny, bendito Dios, en esta hora de la noche, bendito Dios. Queremos hablar una palabra, hermanos, bendito Dios, alabado es el Señor. Bendito Dios, hermano, bendito Dios, hermano. Hermano Selvin Martínez, Dios pueda bendecirlo, y pueda bendecir la vida de mi esposa también. Hay poder en Jesús, aleluya. Mi alma alaba el nombre de Dios. en esta hora de la noche hermano Dios pueda bendecir la vida de cada uno de los hermanos que se conectan verdad Dios pueda bendecir a cada uno por nombre Ronald Rodríguez Dios pueda bendecirlo grandemente bendito Dios hay poder en Jesús aleluya es una gran bendición hermano venimos de alabar el nombre de nuestro Dios hemos salido un poco tarde del culto verdad de glorificar el nombre de Dios y en esta hora de la noche hermano queremos hablar un poco de la palabra bendito Dios quisiéramos invitar a un hermano verdad pero no lo sale acá el hermano José Luis verdad bendito Dios es un gozo para nosotros poder saludarle en esta preciosa y bendita noche hermano que el Señor nos ha regalado verdad una noche más que el Señor nos está regalando hermano que nos ha permitido hermano Dios pueda bendecir la vida de cada uno de cada uno de los hermanos verdad eso es una gran bendición hay mucha gente hermano que bendito Dios están en estos tiempos difíciles están amargados otros están decepcionados otros hermanos no hay paz en sus corazones pero yo quiero darle una palabra en este momento si no hay paz en tu corazón si no hay paz en mi corazón no hay viaje para el cielo por eso nosotros tenemos que tener nuestro corazón que haya paz en nuestro corazón que nuestro corazón esté limpio porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor sin paz y sin santidad nadie verá al Señor bendito Dios yo pueda bendecir a cada uno de los que están conectados en esta tarde noche hermano ya tarde verdad yo pensaba hermano que no iban a conectarse muchas personas yo pensaba pero estoy viendo de que lo que yo pensaba no era lo que Dios porque lo que Dios pensaba porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios fuego amén hermano Carlos Dios pueda bendecir su vida mis pensamientos no son vuestros pensamientos amén ni mis caminos Dios y Jehová son vuestros caminos quiero predicar una palabra hermano que ya tiempos predicamos donde un pastor acá cerca hermano aquí vecino de la casa hermano una palabra en el libro de Jeremías 6 16 libro de Jeremías 16 6 16 bajo el tema volviendo a las sendas antiguas volviendo a las sendas antiguas volviendo cuando tú tenías tu corazón limpio volviendo cuando te guardabas para Dios volviendo hermano que volvamos a las sendas antiguas yo pueda bendecirte hermano si puedes compartir ahí compartir hermano en grupo a alguien que algunos que se conecten Dios pueda bendecirte allá en el sur allá donde estás verdad en San Lorenzo Valle o en Punta Ratón ahí en la isla de Punta Ratón no sé dónde estarás Dios pueda bendecir tu vida grandemente bajo ese tema hermano ya tiempos predicamos donde el pastor Ale Ramos hermano ahí predicamos esa palabra hermano una palabra poderosa hermano una palabra de poder hermano una palabra de 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 alerta hermano para que vivamos los últimos tiempos hermano parándolos en el camino de de nuestro señor hermano parados en los caminos y preguntar cuál sea el buen camino y andar por él bendito Dios 616 de Jeremías 616 de Jeremías queremos leer esta palabra bendito Dios Dios pueda bendecir a cada uno hay que sacudirse hermano hay que sacudirse el pecado hay que sacudirse la víbora que muchas veces nos está molestando este bendito Dios es porque estamos agradecidos con Dios quiero leer la palabra hermano para que lo vayamos a esta palabra poderosa estaba esperando que el hermano gracias hermano Ronald Rodríguez el hermano José Luis se conectara pero miro que no se mira para nada ahí no no estoy viéndolo queríamos hablar un poco de la palabra junto con él bendito Dios quiero leer la palabra del Señor algunos se conectan se salen miran a ver quién es vale que nosotros no miramos quién es tampoco porque se conecta bendito Dios bendiciones hermano Dios lo bendiga siempre aleluya amén manadilcia Dios bendiga a su familia Dios bendiga la vida de su compañero el hermano Jesús Hernández verdad Jesús Hernández yo pueda bendecir la vida de mis sobrinas Paola Natalén verdad y ajuela que nos envió la bendición este este aparato con el cual estamos transmitiendo verdad queremos leer la palabra del Señor y dice la palabra del Señor honrando a los tres poderes Padre Hijo y Espíritu Santo así dijo Jehová parado en los caminos y mirar y preguntar por las cenas antiguas cual sea el buen camino y andar por él y daré descanso para vuestras almas más dijeron no andaremos usted también sobre vosotros Atalaya que dijesen escuchar el sonido de la trompeta y dijeron ellos no escucharemos amén hermana Dilsia ahí está el hermano José Luis básenme cuando ya le iba a tocar ahí para invitarlo se salió no sé bendito Dios hay que sacudirse todos ahí está el hermano Jesús también ya miramos que ahí le dio like Dios pueda bendecir la vida de mi hermano Jesús Hernández verdad bendito Dios gente que nos aprecia bastante hermano desde tiempo verdad hermano Jesús Hernández bendito Dios vamos a ver si mi hermano José Luis acepta ahí la la invitación gloria a Dios dice está conectando de ahí hermano José Luis ahí está el hermano José Luis Dios pueda bendecirte hermano José Luis Dios puede bendecirme mi hermano José Luis Escobar vamos a dejarlo de mano para que nos salude ahí hermano bendito Dios gloria a Dios amén Dios pueda bendecir a cada uno de los hermanos que se están conectando en esta hermosa noche amén es una bendición poderle saludar amén le saluda a su hermano y amigo en Cristo Jesús José Luis Escobar amén estamos acá desde la ciudad de Gilson testa amén Dios pueda bendecir a mi hermano Rigoberto Natarén amén que los invita para poder estar meditando un poco lo que es en la palabra del Señor amén sabiendo que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos hermano Rigo pero sabemos de que el Dios de la gloria amén está viviendo lo que es palabra amén palabra del cielo amén sabemos de que Dios ha sido más que bueno y poderoso y podemos ver de que Dios los está hablando hermano hermano Rigo en medio de en medio de tantas cosas que se está viviendo a nivel mundial amén sabemos que nuestro Señor Jesucristo pronto Dios va a levantar a su iglesia lo hago de que si es necesario de poderle decir al pueblo del Señor de que el Dios de la gloria no viene por la iglesia amén sino que viene por la iglesia llamada con la sangre del perdero vamos a estar hablando de esas palabras en medio de Jeremías 6 16 ya lejimos la lectura hermano José Luis yo quiero dejar ahí 6 16 de Jeremías Jeremías 6 16 6 16 de Jeremías yo quiero que usted le saque algo ahí después nosotros vamos a sacarle algo ahí a la palabra también porque Dios nos da diferente de que nos da esa sabiduría ese discernimiento de la palabra para que le hablemos al pueblo de que salga el pueblo de la ignorancia de la cual está metido en estos tiempos y la venida de Cristo se acerca y la apostasía se ha metido a las iglesias y la gente se ha acomodado y se ha quedado ahí bendito Dios tibia muchas veces dicen yo estoy bien así y no quieren bendito Dios están en un camino el cual no es el camino de Dios entonces voy a dejar hermano José Luis para que él empiece ahí con la palabra 6 16 de Jeremías amén hermano Rigoberto amén sabemos de que la palabra del Señor es clara amén por lo cual es necesario predicar lo que es el mensaje de salvación amén conforme está escrita hermano porque podemos ver aquí lo que dice amén sobre de Jeremías 6 16 amén donde dice así dijo Jehová parados en los caminos y mirad preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él que hallaré descanso para vuestra alma más dijeron no andaremos mire que tremendo está esta palabra amados hermanos sabemos de que tenemos que volver amén a lo que es a la palabra del Señor hermano Rigoberto porque estamos viviendo tiempos peligrosos donde estamos viendo Rigoberto de que hoy muchos se han levantado a predicar lo que es el mensaje del Señor amén pero están predicando lo que es un mensaje diferente todo el mensaje amén de que es la palabra del Señor de eso podemos ver de que en estos tiempos los señores están levantando lo que es apreciar le que es el mensaje pero están predicando un punto de que esta apestatía hoy en estos tiempos la silencia es hermano Rigoberto lo que son los altares de Jehová hoy en día podemos ver hermano Rigoberto de que es necesario de que volvamos a las sentas antiguas es necesario que es necesario verdadero del Señor que nosotros como dice verdadero de Cristo Jesús tenemos que hablarle la verdad hoy fue lo que está necesitado de una palabra como Rigoberto tenemos que ver que la vida es así Dios que no lo estamos diciendo nosotros los hombres que no lo está diciendo Rigoberto que no lo está diciendo los demás pastores lo dijo Jehová así Jehová parado en los caminos y preguntar en las sendas antiguas cuáles es el camino pregúntes cuáles es el buen camino serán por el camino el cual estoy yo caminando es el correcto será que bendito Dios el evangelio que yo estoy viviendo será que es lo que el evangelio verdadero será que la hacienda que yo estoy caminando es la senda antigua la cual la palabra del señor me está hablando será que lo que yo estoy viviendo es la senda antigua lo que Dios quiere porque mucha gente bendito Dios está viviendo acomodada mucha gente se está acomodando se ha acomodado las palabras la cual no está viviendo en las sendas antiguas hay muchos caminos hay muchos bendito Dios como hablábamos el otro día muchos evangelios diferentes hermanos bendito hay gente que está parada en el camino el cual no es el camino de Dios hermanos el cual hay muchos caminos hermanos y en la Biblia dice hay caminos que para el hombre le pereza el derecho pero su vida es camino de muerte el verdadero camino el cual lleva al cielo se llama Jesucristo y la Biblia dice Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino es por mí si usted no tiene el camino correcto es Jesucristo si usted no tiene la verdad si usted no está viviendo la sana doctrina si usted no está viviendo el verdadero evangelio el cual Jesucristo vino a establecer a la tierra usted no está bendito Dios parado en el camino no está parado en el camino el cual es Jesucristo bendito Dios ellos dijeron no andaremos por ellos no andaremos y le dije también pulso y le dije vamos a seguir y le puse también la palabra bendito Dios que les dijeron escuchar el sonido y ellos dijeron no escucharemos porque mucha gente hoy no quiere escuchar dice bendito Dios esos hombres están hablando son muy duros yo no voy a escuchar lo que ellos digan porque la mayoría de la gente está bendito Dios está viviendo atemoradamente y hay muchos que ya salieron hay muchos que van a ver esta transmisión después ya grabada bendito Dios y tienen que darse cuenta que la venida de Cristo está cerca y hay que estar preparados porque la Biblia hay una palabra que el apóstol Pablo Mano José Luis dijo dijo de que bendito Dios que teniendo comenzón de oír comenzón picazón en el oído de escuchar una palabra acomodada porque la gente le gusta que le diga bendito Dios a que a Yosem y a Ten que le diga le hable de bendición a las mujeres que le digan que no se dejen mandar por el marido bendito Dios porque como ella es rebelde como ella manda que no se dejen mandar por el marido quiere que gobiernen al marido entonces la gente está escuchando que le da con el son de escuchar otra palabra una palabra que le guste a ellos no lo que Dios quiere hablarles porque lo que no hemos entendido nosotros Mano José Luis es que nosotros tenemos que escuchar lo que Dios quiere hablarles a nosotros no lo que nosotros queremos escuchar sino lo que Dios quiere hablarles a nosotros Amén Amén hermano Rigoberto mire que tremenda palabra es esta hermano Dios los está advirtiendo de que regresemos a las sendas antiguas Amén la Biblia dice que es en el capítulo hermano de Juan 8 32 dice y conocerás la verdad y la verdad os hará libres Amén una palabra hermano que sabiendo en los tiempos finales que estamos viviendo hermano donde la apostasía amados hermanos se ha metido en las iglesias en estos tiempos tanta basura del diablo de que se ha metido en medio de los altares hermanos pastores de que no están advirtiendo a un pueblo necesitado de la palabra de la palabra hermano podemos ver hermano que cuanta gente ha venido amados hermanos de los caminos de los caminos del mundo el camino de perdición y ha venido lo que es hermano porque quieren escuchar un evangelio de verdadero hermano un evangelio de fallo un evangelio amados hermanos que puedan ser tan fortaleza de estos tiempos que ustedes cantos cantores de estos títulos que van a poder que van a poder utilizar la de esta cuenta por eso que van a poder para principiar con el diablo amados hermanos que podemos ver con el diablo de las campañas de las campañas de las campañas amados hermanos que están utilizando que van a iniciar con el diablo hermano y están dispuestos que son al diablo que tremendo está esto en cuanto a que van hermano que van a poder ser la gente del padrero de Dios a pensar de los mensajes de que tienen que prestar lo que es la salida del Señor hermano que se ha hecho vivir la palabra del Señor pero en esos tiempos han levantado un beso para las ángeles y para todos sociales predicidos del evangelio para el hermano que se dice como dice la palabra del Señor amado hermano cuando dice ¿por qué le dice esto el Señor hermano porque cuantos están prostituyendo en esos tiempos cuantos están prostituyendo lo que es la palabra del Señor hermano sabiendo hermano que estamos viviendo tiempos difíciles tiempos finales mire lo que les voy a decir que estos tiempos son embarazados hermano en este tiempo que viene el 24 van a estar embarazados de demonios hermano ¿por qué? porque ellos mismos porque ya están esperando lo que es el 24 hermano ya están esperando el 21 para estar esperando esas personas pero por qué es que ya no tienen el Espíritu Santo de Dios y eso es lo que está pasando en estos tiempos permitiendo poder ver mujeres hermano con pintadas todas argolladas hermano y así y así yo siento yo no sé cuál yo siento porque el Dios que yo siento es un Dios santo es un Dios como un santo es un Dios que los habla a través de la palabra y él dice primeramente sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor por lo cual es necesario que volvamos a las sendas antiguas y hay que pararlos en los caminos hermano y predicar la verdad del Señor pero hoy muchos en estos tiempos cuantos se han revelado hermano se siguen revelando hermano porque no quieren lo que es hermano pagar el precio no quieren de lo que es hermano de poder hermano predicar este evangelio hermano este evangelio es san hermano pero por lo cual usted y yo es un día que conocemos la verdad es necesario que nosotros alvizamos al cuerpo porque la Biblia dice hermano mire que tremenda palabra es esta hermano y pudimos ver hermano que en el capítulo 16 donde vimos hermano el piso adelante dice puse también sobre vosotros mi atalaya que dijera escuchar el sonido de la pentea ellos no escucharon hermano no escucharon pero hermano hoy en día hermano el atalaya hermano el atalaya hermano de que Dios ha puesto hermano es para que anunciemos hermano para que le digamos al pueblo como debe conducirse delante de la presencia del señor hermano en el capítulo hermano 33 mire lo que dice hermano pero si el atalaya le hubiera vendido la espada y no tocara la trompeta y el pueblo no se percibiera y viniendo y viene a él a alguno hermano aquí el que va viviendo doble vida hermano de que todavía hermano el hombre hermano y el evangelista están viviendo doble vida hermano ¿por qué? porque ya han dejado a los mujeres porque a lo mejor están en su poder de que no pueden entrar por la puerta hermano que es lo que están haciendo de que las están dejando y se están recasando estos pícaros y para eso es el pecado en la casa para que le quita al pueblo como debe conducir porque estamos haciendo tres comunidades miren hermano que está fuerte en una congregación mira de que la iglesia se está conduciendo mal durante lo todo que se tiene y no le advierte al pueblo como debe conducirse esa sangre va a caer sobre él va a caer sobre él hermano porque en el capítulo 7 dice a ti hijo de hombre te he puesto por la palaya en casa de Israel y oirás la palabra de mi y lo jamás estará doble o sea que Dios lo hará en su alma ¿para qué? para que anunciemos la palabra del señor como usted a los blanco blanco y a los negros negros la que eso deja va a escuchar la voz de Dios la que es cabra hermano va a empezar a relinchar como culera hermano y no le va a gustar y va a andar toda torcida todo el tiempo ¿por qué? porque se ha levantado un montón de charlaturas hermano a nivel del mundo hermano ¿cuánto cae usted la limpia hija del diablo deja de ser de a ti hermano esa mujer ¿cuántos hermano no ha engañado hermano como el futuro se está engañando ¿por qué hermano? porque están escuchando que eso es un demorio hermano que está operando la vida de esa mujer claro que si hace repierta de corazón y esa repierta de corazón de la locución de la perdoña que tiene que bajar el marido que tiene que bajar el diablo que tiene que bajar el diablo que tiene que bajar el diablo que tiene que bajar primero que el primer marido que tiene que bajar y eso sí me lo dio el diablo mentira del diablo hermano ¿por qué? porque ese espíritu que está levantado y el espíritu y el espíritu y el cuerpo que eso sea el Cristo cristiano pero por lo cual hay que encierra la verdad del Señor hermano amén gloria a Dios gloria a Dios y fue así la Biblia habla de que dice y le dijeron no andaremos no quisieron andar por el camino también dice que puse también atalayas Dios está hablando y dice que puse también atalayas nosotros en la tierra representamos los atalayas de Jesucristo porque en el libro que leía el hermano en Ezequiel bendito Dios ahí habla que dice que bendito Dios del atalaya que diera el sonido de la trompeta y el sonido de la trompeta que nosotros damos en estos tiempos es la palabra es la palabra del Señor la cual le estamos anunciando para que la gente se aparte del camino que lleva rumbo al infierno hay mucha gente que cree que uno lo está acusando echándolo al infierno no nosotros no estamos acusando a nadie no estamos echando a nadie al infierno bendito Dios es lo que decía el hermano Bani cierto con la mente entenebrecida ajena a la voluntad de Dios porque la gente tiene la mente entenebrecida ajena a la voluntad de Dios no quieren hacer lo que Dios quiere que hagan bendito Dios porque bendito Dios aleluya la gente le gusta que le hablen dulcito al oído que bendito Dios y lo que hablaba el hermano Bani va a ver que esa gente que habla dulcemente bendito Dios llenan estadios llenan llenas las iglesias las cuales bendito Dios mucha toda la gente está siendo engañada y van derecho al infierno no es que uno los esté echando al infierno pero van derecho al infierno ¿sabe por qué? porque van por otro camino el cual no es el de Jesucristo el Señor Jesucristo bendito Dios no quiere que la gente vaya por ese camino el cual es el camino de la perdición porque hay muchos caminos bendito Dios pero el dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare se la acende bendito Dios porque como decía el hermano José Luis mucha gente está esperando diciembre mucha gente está esperando 24 y 31 para celebrar y bendito Dios y pasar ahí en familia en ellos y la Biblia habla y dice bendito Dios en el libro de Jeremías bendito Dios dice hermano bendito Dios aleluya dice alabado es el Señor no ves lo que estos hacen le digo a Jeremías no ores por este pueblo no ores por este pueblo no ves lo que ellos hacen los hijos recogen la leña los padres atizan el juego lo que hablaba aquel día hermano y hoy se lo estoy explicando y sabe que los padres atizan el juego y la madre amasa la torta para ser la reina del cielo en estos tiempos la gente se está alborotando cuantas cosas mucha gente pintando las casas para recibir el año nuevo con pintura nueva en la casa van a sacar muebles nuevos bendito Dios y aunque queden enaranados camas nuevas bendito Dios un montón de cosas porque se alborotan para diciembre porque ellos están siguiendo y gente aún que es cristiana están siguiendo las mismas costumbres que usaban antes un varón me preguntó y me dijo usted cree que es pecado celebrar los cumpleaños me pregunta y me dijo usted cree que es pecado celebrar los cumpleaños y le digo yo para mí sí porque en un cumpleaños fue cuando le botaron la cabeza a Juan el Batista porque hay mucha gente que no entiende esto en un cumpleaños le botaron la cabeza a Juan el Batista y yo veo dos cumpleaños veo tres cuando los hijos de Loc están celebrando fiestas en su día dice la Biblia que estos hombres estaban celebrando los hijos de Loc estaban celebrando cada uno fiestas en su día y ese día el cual llegó la muerte ese día el cual bendito Dios estaban celebrando cumpleaños otro que estaba celebrando cumpleaños era el faraón y usted acaso que es de Egipto si usted es del mundo pues usted va a celebrar pero usted es de Cristo usted ya no es de esta tierra si usted es cristiano usted tiene que ver para arriba y yo no sé cuánto le va a gustar esta palabra pero yo le voy a decir algo si usted entiende algo por la palabra hermano nosotros tenemos que entender bendito Dios de que algo tiene que metérselos en la cabeza hay cristianos dice el hermano que están aferrados y fue lo que le pasó a la mujer de Loc porque no quieren quieren dejar el pasado quieren seguir viendo hacia atrás viven bendito Dios esta gente están viendo hacia atrás esta gente no quieren ver hacia el blanco perfecto es Cristo hermano bendito Dios yo digo algo si nosotros entendemos que nosotros no somos de esta tierra que nosotros somos del reino celestial nosotros vamos a ser más que vencedores porque nosotros tenemos que entender que nosotros no somos de esta tierra que aquí estamos alquilando que aquí estamos nomás por un corto tiempo estamos visitando la tierra bendito Dios y tenemos que ver y pararlos en el camino y escuchar la palabra del Señor el sonido de la trompeta que estás escuchando hoy no te vamos a sonar un cuerno no te vamos a sonar algo ahí no te vamos a hablar la palabra que es el sonido de la trompeta el cual para percibirte de apartarte del peligro que pueda llegar a tu vida bendito Dios en el nombre de Jesús te hablamos esta palabra hermano José Luis mire que tremendo hermano cuando se le predica la palabra verdadera a un pueblo hermano que está necesitado esto es para los cristianos hermano el cristiano verdadero hermano se goza en la verdad pero el torcido el torcido hermano lo que hace es molestarlo por eso podemos ver hermano cuantos se salen de una transmisión porque porque saben de que le van a confrontar el pecado y cuando hay hombres de Dios hermano de que le predica la verdad y que le van a confrontar lo que es el pecado hermano y que le tiene lo que le ha dado a Dios y lo que le ha dado Dios y mira lo que todo lo que está lo que dice el hermano ahí y es cierto hermano lo que estamos viviendo porque es mi hermoso 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 pero Dios en su infinita matrimonio a Dios y a Dios a sacarla para ir lo dejó se le advierte a esa mujer cuando sale hermano porque va a ser destruida que lo muro que lo alberto no volteas a ver y aquí están muchos cristianos en estos tiempos hermano que se han convertido en perros hermano muchos cristianos se han convertido en perros hermano porque hermano ahorita sí lo voy a decir porque hermano a través de la palabra del Señor porque ellos hermano no quieren de lo que es hermano de lo que es hermano dejar las cosas que no llegaran miren que tremendo esa palabra hermano en el capítulo 22 de la de Pedro dice del 21 vamos a leer dice porque porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después haberlo conocido volverse a tráfico del santo mandamiento del envuelado miren que tremenda esa palabra el Pedro dice pero les ha acontecido el verdadero proverbio el perro suelta su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo en el lodo hermano así están muchos cristianos en estos tiempos hermano que se están volviendo perros hermano hay veces que uno que se mueve con uno y dice hermano que la misma que viene en los los y los se van a hacer un perro hermano como una cerda hermano porque lo que está en el momento de la verdad hermano y lo que hace hermano que es lo que hace lo que hace el mundo hermano como al pecado hermano a convertirse en unos perros hermano porque hermano porque no quieren seguir lo que son los caminos del señor seguían postulando la verdad de Dios y él empezaba a decir repetidos y convertidos pero ese es el problema de estos tiempos y de los cristianos ahorita que se dicen cristianos hermano lo están diciendo hermano de que ellos se arrepintieron pero no se convirtieron porque el que se arrepiente y se convierte en Cristo Jesús pero el que solo se se arrepiente hermano que es lo que pasa cuando se devuelta al mundo hermano como hermano a revolucionar y al pecado por eso la biblia le especifica hermano y le dice que se van a revolcar como la puerta dice que se van a dedicar a los hermano a los en que les a los hijos que está perdido nosotros sabemos que ellos están sin que en esperanza ahí se van a tener que le vean pero lo que quer es que se va a ir a meter con otro hombre? ¿Cómo estás prostituyendo tu cuerpo? ¿Cómo? Póngate la cara, hermano, como si son payasas estas hijas del diablo, hermano, teniendo esas enajantes argollas, hermano. Hermanos, teniendo la vergüenza, hermano. ¿Por qué muchas almas no quieren venir a dar rendimiento? ¿Por qué? Porque esas, hermano, no están siendo luz en medio de la silencio. Donde Dios dijo que nosotros teníamos que ser la luz para que lumbremos a aquellos que son tinieblas, hermano. Pero muchos hoy en día, como tú eres cristiano o estás cristiana, mejor no soy nada. No vas a meterlo aquí, acá no me te caes. ¿Qué culpa tiene Dios? Pero lógico que nosotros vamos a culpar a Dios, hermano, porque nos estamos haciendo, hermano, luz en medio de las tinieblas. Por eso se están prostituyendo hoy en estos tiempos que estamos. Mira, hermano, muchos cristianos en estos tiempos se van a caer del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos solo se repitieron, pero no se convirtieron. Por eso venían todos y el jueves del piso les decía, arrepentidos y convertidos. Pero hoy muchos todos se arrepintieron. Y por eso estamos viendo atrás, hermano, volverse como un perro, hermano, como perro, nos toca la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se vieron a revolucionar, hermano. Cristianos, hermano, que tienen doble vida también, hermano. ¿Por qué? Porque en verdad, hermano, no les ha nacido el verdadero robo. No les ha nacido el Dios de la gloria. Por eso está pasando lo que está pasando en estos tiempos, hermano. Pero tú que los estás viendo a través de estos canales, déjame decirte. Tienes que venir a los caminos, Señor, y tienes que arrepentirse. Tienes que dejar lo que es el pecado. Y usted no venga a decir, no, es que no puedo, sí puede, sin vergüenza es que. Porque hay una sin vergüenza, porque usted prefiere mejor estar levantando, estar levantando, estar levantando con el diablo, pero no quiere decir que Dios la va a hacer. Quiere decir que Dios está con los brazos abiertos, tanto que usted ya recién. Que venga a los caminos del Señor. Que a mí, a mí, a mí, a ti te espero. Tienes que perdón a tus pescados. Vente. Pero no sé lo que está pasando. Prefieren estar abrancando al mismo demonio de la fuerza, hermano. Prefieren estar de revolcante, hermano, en el lodo, hermano. Es una tristeza, hermano, de lo que me está en bien en estos tiempos. Hermano, Dios viene pronto. Cristo viene pronto, hermano, por usted. Y Dios la gloria viene. Para aquellos que han hecho la voluntad y que han guardado en sanidad. Eso la Biblia es clara y dice, sin paz y sin santidad nadie va al Señor. Primeramente, tienes que tener una paz. Tienes que tener rencores. Tienes que tener amargura. Sino que tienes que estar limpia. Tienes que estar limpia. Pero hoy en día, hermano, cuántos cristianos matándose unos con otros, hermano. Odiándose unos con otros, hermano. Es una vergüenza, hermano. Podemos ver la hermanita, hermano, una lengua. Tiene una lengua más larga, hermano, que la falda que se pone. Y así dice que va a estar en cielo. No, hermano. Allá no va a entrar nadie impuro. En el capítulo, hermano, 24 de Suelmos, hermano, 3. Ahí los habla y los especifica. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? Primeramente, dice, limpio de manos escuras, de corazón, y que no hay un usuario de cosas más. O sea, que la abrida no va a entrar allá. Si hay algún mañoso ahí que dice que es el cristiano, ya anda robando. Usted es un mañoso, usted no entra. Todavía no tienes acceso, todavía. Tiene que apartarse, dejan de robar. Tiene que estar limpio de corazón, no vaya a andar ahí con amargura, y que luego va a lanzar a la iglesia, y que rabajaya, hablar en lenguas allá. Y todavía es una chismosa, usted. Tiene que arrepentirse. Usted no es nada. Usted es un metado. Solo hace muy. A ver. Pero usted tiene que arrepentirse. Si usted es una mujercita, o varones, hermano. Cristianos, varones, que eran como afeminados ahí, con unos pantalones bien apretaditos. Que parecen chorizo, hermano. Parece que se te mantenga boda, para poderse los meteros a los pantalones, hermano. Y dicen que son cristianos, sacándose las cejas a estos hijos del diablo, hermano. Han afeminados. Y si no se arrepienten, se lo va a atar, satanás. ¿Por qué? Porque usted anda aparentando lo que no es. ¿Por qué? Porque usted está todo esto, los fariseos. Hay a Dios de los días, los fariseos. ¡Ey, fariseos! Hombre, vos te mostras, pero bien bonito, te mostras por fuera. Pero por dentro le dije, tenés un corazón. Sepulcro, les decía, blanqueado. No, hermano, ¿por qué? Porque ellos estaban aparentando lo que no era. Porque adentro tenían una pudrición. Por eso, todos aquellos que se van con Cristo, usted tiene que andar en paz. Tiene que andar en santidad, cuerpo, alma y espíritu. Así no me hagan la mirada del rey de ustedes. Ay, es que Dios no le quiere el corazón. No, las vanilosas son las que dicen ellos. Pero el que es hijo de Dios, no, oye. Es todo, cuerpo, alma y espíritu. Todo. Pero si usted todavía no ha dejado las cosas en su mundo. Cuidado. Y el capítulo, hermano, de Sanseo 4, aquí lo dice. Y me gusta esta palabra, hermano. Y me gusta esta palabra, hermano. Y me gusta esta palabra. La decía, hermano. Yo quiero estar en el cumpleaños. Si es que hay. Pero pues, un hijo de Dios no puede estar en el cumpleaños, hermano. Si es hombre de Dios. Allá no van a haber cumpleaños, hermano. No van a haber fiestas a Dios. Allá solo se va a estar glorificando, adorando 24-7, hermano. Y los cristianos de la ignorita tienen que estar preparando aquí en la tierra. De estar todos los días en la iglesia, hermano. Adorándolo, glorificando a Dios. Exaltándolo, exaltándolo. Todos los días. Porque todos los días, hermano. Hay cristianos, hermano. Y pastores que me están viendo. Hay pastores, hermano. Que solo tienen dos, tres cultos a las hermanas, hermano. Estos pastores son pastores muertos, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios los ha llamado. Y que los congregamos todos los días. No solo días. Por eso podemos ver que cristianos están caíndo, hermano. En la vencerio, en su habitación, hermano. ¿Por qué? Porque el Evangelio está aún seguidiendo, hermano. Los pastores tienen que volver a la senda gentigua. Los pastores tienen que volver a meter la palabra del Señor a las iglesias, hermano. Tienen que volver a meter las iglesias. Hasta que los congregamos, hermano, todos los días. ¿Sabe por qué? Porque no es tiempo de estar jugando al evangelio. ¿Cuántos pastores están jugando al evangelio, hermano? Hoy voy al culto, mañana. Hoy voy al culto, mañana no. ¿Y así o bien? No, hermano. Estamos llamando a Cristo, hermano. Tenemos que ser esclavos de Cristo, hermano. No tenemos que ser esclavos ni del mundo, hermano. No. Tenemos que venir lo que es la verdad del Señor. Por eso podemos ver, hermano, cuántos pastores están. Tienen que ser esclavos del diablo. No tenemos que ir a un presidente, yo decía cristiano, ¿verdad? Pero si es cristiano, pues es cristiano. ¿Y cómo le tomas el cristiano? ¿Ey, hermano, se le va a dar cumpleaños? Bueno, no lo que sea del mundo. Espero que sea del mundo el que le preguntó. Pero si alguien que le ha preguntado, el que dijo que es cristiano, no es nada, hermano. Porque un cristiano no le va a dar pedir el candón, hermano. No le va a dar a preguntar. Bueno, solo que no estoy en la Biblia, porque es un haragán. Es un holgazán. ¡Aleluya! No, pero hermano, pues hay que decirle la verdad. No hay que, solo porque le digamos, no hay que decirle diferente. No, hay que decirle no. Esto, hermano, miren, a mí me dice, hermano, hermano. Cuatro, cuatro. O almas adulteras. No sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es enemistad contra Dios. Que quieran, pues, que quieran ser amigos del mundo. Se constituye enemigos de Dios. ¡Clara la palabra, hermano! Es clara. Por eso nosotros tenemos que decirle la verdad a un pueblo, hermano. Que se aparta de todo el mundo. Y dice, hermano, ¿cuál baby shower, hermano? ¿Cuál cumpleaños? ¿Cuál 24? ¿Cuál? Y es que, mira, hoy se ha levantado un montón de hipércita. Esperando el día de San Valentín. El amor es el de Dios. Ese es el amor. Pero el amor de Dios, hermano. Todo es un amor importante. Por eso el peroncito ya va a dipócrata, llevando unas flores, hermano, llevando las esposas. Y solo pasa en el día. La agarra las zapatadas, hermano. No, hermano. Tenemos que la verdad. Tenemos que predicar la verdad del Señor y decirle la verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que, como dice la palabra del Señor, hermano. Lo que es, hermano, donde estábamos leyendo, cómo será la verdad y la verdad de San Valentín. Pero, ¿cuál es el problema, hermano? Todos los días tenemos que amar a la madre nosotros, hermano. Todos los días tenemos que decirle que la amamos. Pero no tenemos que andar disposte, hermano. Hoy en día vamos a ir. Aquí está un regalito, mami. No, nosotros. Nosotros vamos a ir fuertes, hermano. Tenemos que amar a nuestra madre. Todos los días tenemos que decirle que la amamos. Pero no tenemos que andar disposte. Estamos celebrando días paganos, inmundanos, hermano. Eso, hermano, se lo ha inventado la iglesia católica, hermano. Esa iglesia ramera, hermano. Esa iglesia ramera la que se anda inventando tanta basura del diablo, hermano. Por eso está siendo prostituyente. Pero, mira, la verdad hay que decirle, hermano. Que se arrepientan. Los cómicos tienen que venir al arrepentimiento, hermano. Están viendo, hermano, de ese Dios que tiene ese vengolio mentado del diablo. Y no, de repente, es lo va a dar el diablo. Hermanos, están viendo de que ese hombre está para que los homosexuales recase hombre con hombre, hermano. Y así, todos los días, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, hermano. Hasta todo el punto de liberación de ese hombre, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. Porque a ellos no les ha nacido el Cristo, la gloria. Pero usted y yo, hermano, que en realidad estamos siguiendo, hermano. Y que estamos predicando la verdad de Dios, hermano. Tenemos que predicarle la verdad, hermano, al pueblo del Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. La Biblia, bendito Dios, especifica bastante, hermano. Dice, ya estaba leyendo una palabra ahorita, mientras el hermano José Luis hablaba ahí. Estaba predicándole. Dice, por tanto, así dijo Jehová. Preguntar ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad. Ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que corren de la lejana tierra. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensaron, incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas para que caminen, caminen por sendas y no por caminos transitados. El pueblo de Israel se había perdido. Y por qué Dios nos está hablando a través de la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué Dios nos está hablando por medio de la palabra? Porque el pueblo de Israel fracasó. Muchas veces fracasó el pueblo de Israel por causa que no quisieron escuchar a Jehová por boca de los varones. No que Jehová va a bajar a la tierra y le va a empezar, que Jesucristo va a bajar a la tierra y va a empezar a predicar a usted. Porque un ángel del cielo va a bajar y le va a predicar. No, Dios por eso nos ha dejado a nosotros, nos ha delegado, nos ha delegado este mandato para que nosotros le arbitramos a usted. Bendito Dios, alabado es el Señor. Y que si nosotros le estamos hablando de que se aparte de las cosas del mundo, que vuelva a la senda antigua. ¿Cuál es la palabra del Señor? Señor, este es la que los lleva, porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lombrera a mi camino. Es porque la palabra del Señor es la que los lleva al cielo. Y lo que decían hermanos, no se va a celebrar ya si es cristiano. No se va a celebrar baby shower. No se va a celebrar el día de la coneja, el día de la jolota. Un montón de cosas que usted celebraba antes. Porque hay mucha gente, hermano José Luis, en Estados Unidos que son cristianos, que el día de la coneja están celebrando. Que el día del pavo, están celebrando ahí. Compran su gran pavo y dicen a comérselo. Y ya como cristiano ya no tiene que andar haciendo a lo que era, porque eso era en el mundo. Y entonces, ¿qué está haciendo? La Biblia dice, basta ya. Pedro dijo, basta ya. Bendito Dios, al tiempo pasado para haber hecho lo que harán a los gentiles. Andando en la cibia con copicencia, orgía y abominable idolatría. ¿Por qué? Porque es idolatría del mundo, no de los cristianos. ¿Acaso que en la Biblia miramos nosotros de que los hombres de Dios, que Pablo estaba celebrando baby shower? ¿Acaso estamos viendo la palabra que Pablo celebraba cumpleaños? ¿Acaso que miramos que Pablo, bendito Dios, estaba celebrando basura del diablo? Pablo, Pablo, lo único que se celebraba era culto a Dios, era alabanza a Dios, lo que él le daba. Por eso, Pablo, me gusta esta palabra cuando Pablo está en la cáncer, hermano José Luis. En el libro de Hechos 16.25, cuando Pablo está cantando y orando, él está preso, está encadenado. No estaba libre como nosotros, pero este hombre alababa a Dios, cantaba a Dios. Y dije en la Biblia que cantaban, oraban y cantaban himnos a Dios, cantos espirituales. No cantaban bachatas, no cantaban merengues. Que yo le digo, yo le digo a la bachata, le digo horchata. Y al reggaetón le digo que son cristianos, porque mucha gente, dicen que es cristiana la música. Es música de Óscar Ovidio. No, hermano, no confunda lo de Dios con gente poniendo los perfiles. Música de, no hombre, Dios, a basura. Revise mi perfil del Facebook. Yo no voy a poner basura del diablo, hombre. Yo no voy a poner a uno que se llama, alabado es el Señor, a ese que se llama Óscar Ovidio o a Redimido. ¿Cómo voy a poner a Jero con el Redimido? Si esos son mundanos, hombres, esos son impíos. Esos no son de Dios. Tiene que entender usted, hay mucha gente, hermano José Luis, que ya dejaron de escuchar la música de cuerda. Lo bueno lo han dejado, lo que, donde viene la palabra de Dios. Porque las alabanzas de Dios son las que vienen, son las que traen algo escrito de la palabra. Son las que hablen de Dios. Pero traen, no porque el reggaetón hable de Dios y que ya empiecen a moverse y que, uh, que no sé qué, que un montón de cosas. No, es basura del diablo. Están, y esa música ya la están llevando aún a las iglesias. Así, hermano José Luis, así es como se ha metido el caballito de Troya a muchas iglesias. Y Dios me, y Dios me revenió que hiciéramos esto para el pastor. Dios me revenió que le celebráramos al día al pastor, al pastor. Y que le hiciéramos esto otro. Y al vivo diablo se metió. Acá un pastor, acá un pastor de tierra cerca. Dios le mostró de que al altar no se subieran con, que pusieran una sábana blanca y que se subieran todos. Que el altar estaba de blanco. El altar estaba de blanco. Y que todos se subieran a chuña. Y él así hizo, puso una sábana blanca. Y toda la gente la hizo que se subiera a chuña al altar. No, eso era espiritualmente. El altar tiene que estar santificado. Los blancos. Significa santidad. Bendito Dios. Y la gente que iba a subir arriba en esa vigilia. Era gente que tenía que estar santificado. Hasta él tenía que estar santificado. Hasta el pastor. No tenía que subir el pecado arriba. Lo que le decía que se subiera sin calzado al altar. Cuando Moisés subió al monte. Bendito Dios. Allá al monte. Yo le digo, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar que estás pisando, santo es. ¿Por qué? Porque muchas veces el calzado lo que representa es el pecado que la gente ama. Bendito Dios. Hay gente que agarra las cosas carnalmente. Nosotros no le estamos hablando carnalmente. Nosotros le estamos hablando espiritualmente. ¿Sabe por qué la gente se pierde? Lo que está escrito ahí, hermano. José Luis lo habló también. Porque no escudriña la palabra. Escudriña la escritura. Porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Y es lo que puso Manovani ahí. Porque hay gente que... Ah, el hermanito. Yo me diga el siervo. ¿Siervo de quién? ¿Del diablo? Si es del diablo, sí. Porque hay muchos que dicen ser cristianos. Mucha gente le dice sierva a Yesenia Ten. Mucha gente... Pero sierva del diablo. Y hay mucha gente que dice que va para el cielo. ¿Para cuál cielo va usted? ¿Para el cielo de la casa? Si tiene el cielo de la casa. ¿O para el cielo de la boca del diablo? Hay que ver para dónde va. Va para el cielo de arriba. ¿Dónde está Jesucristo? Sentado a la vida detrás del Dios Padre. Hay que pararse en el camino. Hay que pararse. Bendito Dios. Hay que estar en la roca que es Cristo Jesús. Porque si su casa la tiene fundada en la arena. Ahora, usted no va a entrar al cielo. Usted está propensa a irse al infierno. Porque Jesucristo dijo que ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para entrar al reino de los cielos. Hay mucha gente, hermano José Luis, que ya miraron hacia atrás. Hay mucha gente que ya no quieren vivir. Bendito Dios la palabra. Ya miraron hacia atrás. Y no son aptos para entrar al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Porque si usted puso la mano en el arado y usted conoció la palabra. Pero si usted nunca ha vivido la palabra como está escrita. Usted, bendito Dios, ha estado acomodado. Todo este tiempo ha estado, como dijo un pastor ahorita al cual estaba predicando. Bendito Dios. Aguero. Hay que afirmarse. Hay que pararse. En la roca que es Cristo. Hay que seguir adelante. Caminando. Hacia el blanco perfecto. Y esto es lo que a mucha gente no le gusta. Por eso es que no miran las transmisiones de nosotros. Por eso es que las transmisiones de nosotros no miran muchos comentarios. También miran 30 comentarios. Por mucho que hay. Porque hay gente que comenta bastante. Es como el hermano Vanni que comenta hasta 5 o 7 comentarios. Y hay otros que no comenta nada. Mejor se sale. Porque les decimos la verdad. Porque no la estamos engañando. Que nosotros éramos. De los que les hablábamos de prosperidad. Que parte con tanto. Y que mire hermano. Que yo estoy viendo que usted. Está construyendo la casa. La estoy haciendo más grande. Que yo miro que a usted le regalan un teléfono. Que yo miro que a usted le regalan un carro. Pero mire. Nosotros tuviéramos. No solo 5 conectados. Tuviéramos. Por lo menos 30 mil conectados hermano. Amén. Sí, amén. Amén hermano Rigoberto. Es que estamos viendo hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles hermano. Pero Dios ha sido más que bueno. Y sabemos hermano. De que esa palabra hermano. No vuelve vacía hermano. Sabemos que la palabra ya se explicó hermano. Por lo cual hermano. Pues el que quiere escuchar. Escucha hermano. No quiere escuchar. Amén. Salud. La palabra que Dios está. Estamos viviendo hermano. Todos los días hermano. En el capítulo de Chiquilla. Ahí lo habla hermano. En el capítulo 2. Ahí lo sabe hermano. Y viene de que ese fue lo que se nos lleva. Cuando Dios es lo que se nos lleva. Aleluya. Dice hermano. En el capítulo 2 de Chiquilla. Me dice. Que dijo. Chicos de hombres. Sobre tus pies. Y hablaré contigo. Y luego que me salió. Es un espíritu en mí. Que firmó sobre mí. Yo ahí. A mí hablaba. Y me dijo. Chicos de hombres. Yo te envío a los hijos de Israel. A gente rebelde. Que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres. Que han rebelado contra mí. Hasta ese mismo día. Yo te envío a ellos. De duro rostro. Y de empedernido corazón. Y les dirá. Así a Chico Jehová. El Señor. Acaso ellos. Escuchen. Pero si no se lo hagan. Que no se lo escucharan. Porque a todos. Una causa rebelde. Siempre conocerán. Que hay un profeta. Entre ellos hermano. Y la palabra del Señor hermano. Así la palabra de Dios es clara hermano. Y él dice hermano. De que este pueblo. Era un pueblo rebelde hermano. Y yo le he dicho. Cuantas veces. Que el pueblo. Se dice. Que el pueblo. Se le está anunciando hermano. Y ellos. Tienen sus rebeldías hermano. Pero en aquel momento. Es un perjuicio. Que el pueblo. Que el pueblo. Y al Señor. Le va a decir. A la viandos locos. Va a decir. Ya estaba Rigoberto Natareño. Estaba el hermano José Luis. Felicándole. Y ustedes. Como eran un pueblo rebelde. No quisieron escuchar la voz de Dios. Quisieron escuchar mejor. Y aquí hermano. Quisieron mejor hermano. Escuchar hermano. Los falsos. En estos tiempos hermano. Los señores hermano. Profetizando tanta basura. Del diablo hermano. De acuerdo. Esto mira. Al Señor te va a dar una casa. Al Señor te va a dar un carro. Pero no les están diciendo. Deja. Deja la adulteria. Deja la formicación. Conviértete a Cristo. Eso no le dicen hermano. Pero si le están profetizando. De que. De que. De que. Hermanos. Si le están profetizando. De que van a tener hermano. Una casa. Hermano. Un carro hermano. Claro. No. Están diciendo que es malo. No. Es bueno hermano. Los hijos de Dios. Sabemos que vamos a vivir hermano. Vamos a vivir bien hermano. Pero. Pero que venga de parte de Dios hermano. Pero hoy en día hermano. Porque están profetizando. Pero mentiras hermano. Por qué. Quieren predicar la verdad del Señor hermano. Porque le van a ir por el tiempo. Por la ofreza. Los pastores. No te dicen la verdad hermano. Mira. Aquí en esta ciudad de Dios. Hermano. Luego en las iglesias hermano. Que están perdiditas hermano. La mayoría de las iglesias. Hay unas dos que otras hermano. Predicando sana doctrina. Porque no te dicen la verdad. Pero hay iglesias. Que están llenas de luces hermano. Que están semáforos hermano. Hermanos. Las iglesias hermano. Están paganizadas hermano. Por qué. Porque los pastores. Lo que les interesa. Es que les diámen. Les ofrecen hermano. Pero miren. Que bueno. Que ahí hay un remanente hermano. Que sea padre de iglesia. Predicando la verdad. Un pueblo hermano. Y que le digan la verdad hermano. Que tienen que repetir. Y que tienen que morir hermano. Al arrepentimiento hermano. Porque miren. ¿Sabe cuál es lo más bueno hermano? Muchos están muriendo hermano. Y se están muriendo hermano. Porque han escuchado hermano. Este es un mensaje diferente hermano. Y ese es el problema. Con estos pastores. De estos tiempos hermano. Que esa sangre va a caer sobre ellos hermano. Y eso es lo más tremendo hermano. Aquí hermano. Oye lo que les voy a decir hermano. En esta ciudad de Juntos hermano. Pérenme. Aquí las iglesias están paralizadas hermano. Aquí las iglesias hermano. Están más muertas que del Femú hermano. Aquí las iglesias hermano. Miren. Yo les voy a decir una cosa hermano. Muchos están aparentando ser. Y no son nada. Pero si el Dios va a ver. Y dice hermano. Y no se arrepintieron de sus malos caminos. Dile hermano. Y aquí el hombre no va a ir. De que no le predique. No. Y así está hermano. La gente de estos tiempos. Está con el pueblo. Dile hermano. De que Dios le mandó un bro. Hermano. Hermano. Dice que él ve y dile. Y predícale la verdad. Y dile. Cómo debe de conducirse. Mira. Pero miren. Aquí sabemos. Dice que. De que son de duro. Pero sí hermano. Son los rebeldes hermano. Así son hermano. Cuántos rebeldes están hermano. Por eso las iglesias hermano. Muchos hermanos. Van por deslizos hermano. Cuántos van hermano. Porque los llevan hermanos. Manados. Con un mercado hermano. Como que fueran. Son los rebeldes hermanos. Pero cuando usted. No está dispuesto. Voy a la iglesia. Porque yo quiero cambiar. Y porque quiero ser diferente. Eso es lo lindo. Entonces empieza a transformar. Pero Dios. Se lo diga. ¿Sabes lo que yo le voy a decir? Cuánta gente hermano. Van a la iglesia. Porque estamos ahorita. Trabajando. Para la obra del señor hermano. Le voy a decir. No hay motivos. Pero así. No hay motivos. Así sean míos hermanos. Porque la palabra le confronta el pecado. Y lo primero que se va a decir. Ay. Es que ya no hay amor. Es que ya no hay amor. Es que el hombre no te va a dar amor. El que va a dar amor. Es Cristo. Tú. Y está equivocado. Miren que el hombre. No deja la parte. Que le sobe la espaldita hermano. Que le sobe el hombre. Hermano. Así como anda. Así condúce. No. Así está. No hermano. Al anuncio. Hay que decirle que es sinvergüenza. Al fornicado. Hay que decirle que es sinvergüenza. Amén. A la que se anda pintando hermano. Hay que decirle que es una payasa del diablo hermano. Ya el diablo ya se volvió pintor hermano. Hermano. Hermanos. Están metidos espíritus de marimacha hermano. Usando pantalones hermano. Es porque son marimachas hermano. Es porque son hijas de pinoa. Es porque son marimachas hermano. Y ya cuando ya se les predica estas cosas hermano. No hombre. Lo primero que hagan es enlojarse hermano. Pero bueno. La payasa del diablo ha sido predica el diablo hermano. No va a haber excusa porque no va a haber excusa. En aquel entonces hermano. Allá hermano. Va a pasar listo el diablo. Ya va a estar poniendo listo el diablo hermano. Allá no va a haber. Por lo cual hermano. Sigamos predicando la verdad de Dios hermano. Si le guste al diablo. O no le guste. Seguimos anunciando lo que Cristo quiere decir. Seguimos diciendo que si Santidad la ayuda era el Señor. Por lo cual es necesario estar a cuenta con el Dios de la gloria. Hermano Rigoberto Natarón. Amén. Ya esta palabra ha sido predicada. Y algo que le voy a decir yo. Es lo que dijo el hermano José Luis. Y miraba ahí el comentario de mi hermano Vani. Que dice que no se desvela. Porque es palabra de Dios. Pero si fuera fútbol. Hasta amanecen. Si porque yo me acuerdo cuando jugaban los equipos antes. Cuando no éramos cristianos. A las 4 de la mañana. A 3 de la mañana. Estábamos levantados. Para ver esos partidos de fútbol. Ay. De nuevo. Cuando esa hora hermano José Luis. Que jugaba. Que allá era de día. Y aquí era de mañana. Era de madrugada. Levantado ya. Riendo ya en el televisor. Bendito Dios. Pero como es la palabra. La gente mejor. Hasta sueño le pega. Bendito Dios. Amén. Bueno José Luis. Algo de lo que usted decía. Es de que la gente. Ha usado. Las hermanitas se pintan. Se ponen aritos. Y se pintan tanto. Que parecen comadrejas. Bendito Dios. El diablo se ha vuelto pintor. Ha usado la pintura para pintar mujeres. Y las casas están despintadas hermano. Porque si usted mira la casa mía. Yo necesito una pintura. Más bien para pintarla en casa. Aleluya. Ni es que le esté pidiendo dinero a la gente. No. Que yo necesito la pintura. Que la gente están gastando. Para pintarse la cara. Para pintarse los ojos. Para pintarse los labios. Porque hay hermanas. Hay mujeres. No hermanas. Porque son hermanas del diablo. No hermanas mías. Mi hermano es aquel. Mi madre y mis hermanos. Dios. Dios. Es la voluntad de mi padre. Que esté en los cielos. Ya no son hermanos de nosotros. Porque si hay mujeres que se pintan. Se ponen rojito. Y predicando en el Facebook. Yo tengo una amiga. En el Facebook. Yo tengo una amiga en el Facebook. Que se llama. Paola. Paola Correa. Yo no sé de dónde es. Debe estar viajando. Si es mundana. Y si me está mirando. O si me va a mirar. Que vean. Que se arrepientan. Porque hasta haciendo TikTok. Bailando ahí. En un solo relajo. Y después predicando la palabra. Este es un impía. Hija del diablo. Y está engañando a mucha gente. Y. Y. Alabado es el Señor. Hay muchos. Que si la gente. Que mira las transmisiones de uno. Se dieran cuenta. Que hay mucha gente. Que está predicando. Que no tienen nada de Dios. Lo único que tienen. Es el nombre de Dios. En la boca de ellos. Pero a Dios no lo conocen. Esta gente no lo conocen. No conocen a Dios. Amén. No conocen a Dios. Tienen el nombre de Dios. En la boca de ellos. Pero a Dios no lo conocen. De verdad. Porque. Conocer a Dios. Es una cosa. Que si conocemos a Dios. Vamos a hacer. La voluntad de Dios. Vamos a. Pero esta gente. No lo conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios. Dice que el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Y esta gente. No tienen el temor a Dios. Esta gente. Entre más les dice uno. Más se enojan. Miren. Es que la gente. Dios no mira lo de afuera. Dios mira lo de adentro. Dios mira el corazón. Como decía usted. De que mucha gente dice. De que. Que Dios mira. Que Dios mira. El corazón de las personas. Que Dios mira. No mira lo de encima. Dios mira lo de encima. Y también mira lo de adentro. Porque si yo por encima. Ando bien vestidito. Y con mi camisa. Manga larga. Y mi pantalón de tela. Bien planchado. Que hasta un cordoncito. Se mira. Y el pantalón. La planchada. Que me le hace mi esposa. Pero si yo no estoy bien con Dios. Dios me está mirando. Que ando cuerpo. Delante de la presencia. Ando chancho. Entonces. Así. La gente debe dar de cuenta. Que si anda. La gente dice. No. Es que como dijo usted. Ya ratito. La gente. Es que ahí no tienen amor. Entonces. Porque yo le calle la palabra. Porque yo. Le otorga el pecado a la gente. Al fornicario. Al adúltero. Y yo no le diga nada. Entonces. Lo estoy amando. No lo estoy amando. Lo estoy echando al infierno. Amén. Así es. Amén. Entonces hermanos. Nosotros hemos predicado. La palabra. ¿Verdad? Yo no sé. Usted se va a despedir. Va a hablar las últimas palabras. Bendito Dios. Yo lo dejo. Para que se hable. La última palabra. Amén. Amén. Así es hermano. Rigoberto. Pues la palabra del Señor. Ya fue predicada hermano. No va a haber excusa. Amén. Se les ha predicado. Porque se les ama. Amén. Por eso predicamos. Para que las almas vengan al arrepentimiento hermano. La Biblia es clara. Pues dice. Cuando se hable la verdad. Y la verdad. La verdad es para la vida. Amén. Amén. Esa palabra del Señor. La verdad. La verdad es para que las almas vengan al arrepentimiento hermano. La verdad es para que las almas vengan al arrepentimiento hermano. Las transmisiones. Las transmisiones. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor. El Señor hermano. El Señor hermano. Servir Juárez. Amén. Va a estar por acá el siervo del Señor. Amén. Prodigado. Vamos a estar de fiesta con Jesús. Hermanos. Esto estamos realizando. El Señor. El Señor. El Señor. Levante su oración esta noche. Levante su palabra esta noche. La verdad es para que las almas vengan al arrepentimiento hermano. que sigue platicando el mensaje verdadero de Dios que Dios me lo bendiga y le damos con su eterno y que Dios me bendiga la vida del hermano Rigoberto Nacarén la de su familia, hermano Amén, Dios puede bendecir la vida de mi hermano José Luis su familia, su esposa, verdad Dios puede bendecir a su mamá y su mamera damos gracias a Dios por platicar las palabras, verdad juntos y así desearle bendición a su vida verdad, hermano Bani hermano Marvin Enov Carolina Hernández no sé si a los hermanos le salen más gente ahí a Diego Isaguirre Jessica Natarén y yo creo que eso Ronald, yo pueda bendecir a Carlos Hernández bueno yo creo que son todos, Manadilcia hermano Selvi Martínez, Manadilcia Alvarado esos son todos los que me salen a mí Dios puede bendecir a cada uno de los que estuvieron escuchándolos ahí, verdad mirándolos y puedan ver la transmisión, verdad en YouTube como dice el hermano porque en la subida YouTube damos gracias al Señor y Dios pueda bendecir su vida alabada del Señor nosotros solo le hablamos la palabra todo como está escrita porque no queremos que también el Señor nos vaya a pedir cuentas a nosotros nosotros lo que queremos es que usted se dé cuenta que Dios quiere que nosotros nos convirtamos no que solo los arrepentamos porque hay mucha gente como Dios hermano José Luis solo están arrepentidos pero no convertidos verdad y así que nosotros hermano José Luis es invitado si usted tiene las transmisiones hermano José Luis del siervo del Señor ahí en Houston limpiando los altares verdad la iglesia llama Elohim Santidad a Jehová iglesia Elohim Santidad de Jehová verdad y la página de Dios limpiando los altares ahí se predica la palabra tal como está escrita usted puede mirar ahí las transmisiones mándenle solicitud a él si a usted le gusta la palabra Manovani si a usted le gusta la palabra mándenle la solicitud verdad a cada uno de los que van a escuchar esta transmisión van a mirarla si usted quiere seguir verdad el evangelio verdadero usted puede enviarle la solicitud a los hermanos él está presentando siempre también en las redes sociales le da una bendiga hermano le da damos gracias al Señor Dios puede bendecir cada vida cada hermano cada amigo y le motivamos a que busque de Cristo a que se acerque al Señor Dios les bendiga Amén